No citaron a un debate para debatir al tratado Porque no estaban conformes por lo que habían declarado Puche Alegre confirma que fue un triunfo muy completo Que todo se lo debemos a nuestro aún más gobierno La gente no dice nada Lo que sea su voluntad Porque de hace mucho tiempo no vale su voluntad Cuauhtémoc le dice a Puche Contigo no alego nada Con el que quiero alegar Ya casi no queda nada Cárdenas lo dice fuerte Soy hijo de presidente Que combatió la pobreza Para ayudar a la gente Por último voy a aclarar Mi grito no es compartido Llevo sangre de caudillo Viva mi pueblo querido Música Yo soy del rancho señores Mis padres son la pobreza Nunca he conocido nada Pienso que por la torpeza Cuando bajaban los pueblos La neta daba tristeza Música Fui fornalero paisanos Yo trabajé día con día Solo recibí desprecios Dios me hizo crecer un día Pero viví en la esperanza Para que cambiara mi vida Solito desde chiquillo No conocía mi familia Música Nadie me daba advertencia Tampoco me protegía De lo demás mejor no hablo Todo el tiempo fue vigilia Música Yo le hablaba a las muchachas Y todas me despreciaban Música Miraban la mala traza Solo hablando me dejaban Los ricos vean el desprecio Y hasta se carcajeaban Música 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 Ya cuando estaba crecido Por medio de camaradas Música Empecé a trabajar chueco Porque yo no tenía nada Me puse a sembrar la hierba Pa' ver si me alivianaba Música Me agarré Me agarré de jefes grandes De esos que hay en el extranjero Música Pero un día bajé a mi rancho A visitar mis terrenos Como ya iba y camioneta Ya todos me conocieron Música De todas aquellas damas Las que antes me despreciaron Música Seguro que hoy se arrepienten Eso fue tiempos pasados Y todos aquellos ricos Al mirar al despreciado Música 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 Te vas porque yo quiero que te vayas Música Y a la hora que yo quiera te detengo Música Yo sé que mi cariño te hace falta Música Aunque quieras o no Yo soy tu dueño Música Música No quiero que te vayas por el mundo Música Música Ni quiero que conozcas mucha gente Música Yo quiero que te ves en otros labios Para que me compares Hoy como siempre Música Música Si encuentras un amor que te comprenda Y sientas que lo quieres mas que a nadie Música Música Y mire con el sol Cuando muera la tarde Entonces yo daré la media vuelta Y mire con el sol Cuando muera la tarde Música 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 No quiero que te vayas por el mundo Ni quiero que conozcas mucha gente Música Yo quiero que te ves en otros labios Para que me compares Hoy como siempre Música Música Si encuentras un amor que te comprenda Y sientas que lo quieres mas que a nadie Música Entonces yo daré la media vuelta Música Y mire con el sol Cuando muera la tarde Música Entonces yo daré la media vuelta Música Y mire con el sol Cuando muera la tarde Música Te vas porque yo quiero que te vayas Música Música Los Gavilanes de Limón Música Música En Coyo que al guerrero Les cantaré con pena Al que el asesinato De Don Lucio Baena Música Música 23 de septiembre Año 69 Al recordar los hechos El alma se remueve Música Música Fue Benino Baena A que hombre tan tirano Se pusieron de acuerdo Benino con Silviano Música Esto fue una mañana No extraí bastante frío Silviano llegó a la pila Donde paró su tío Música A las ocho del día Cuando por mala suerte Donde aquel individuo Pronto le dio la muerte Música Y Narciso Baena Que guiaba varias tropas Iba con los salgados Y también los cococas Música Aquel elogio Márquez Hermano del difunto Llegó hasta la emboscada Para cubrir el punto Música Estaba enfurecido Era hombre de valor Le gritaba a Silviano Y a Salte del Sanjón Música Música La vida no retoña Silviano lo sabía Le seguían disparando Y el más se protegía Música Adiós Lucio Baena Que usted tenga en la gloria Toditos tus amigos Te tienen en memoria Música Disculpen mis cantares Perdonen el misterio Si quieren visitarlo Allá en el cementerio Música 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 Bonita la noche Tan fresca y lucida Para pasearme contigo Música Bonita la estrella Del norte al oriente Quisiera vivir yo contigo Música Bonita tu cara Tus ojos tan bellos Que yo por ellos Me muero Música Te juro y te cumplo Todos tus deseos Te juro por Dios Que te quiero Música Que ya no recuerdas De aquel patiecito Donde tu amor Me jurabas Música Yo te me arrimaba Queriendo besarte Y tu de mi Te retirabas Música En fin morenita Yo ya me despido Porque viene amaneciendo Por ti me desvelo Por ti me desvelo Pasando trabajos Los rayos del sol Van saliendo Música Que ya no recuerdas De aquel patiecito De aquel patiecito Donde tu amor Me jurabas Música Música En fin morenita En fin morenita Yo ya me despido Porque viene amaneciendo Música Por ti me desvelo Pasando trabajos Los rayos del sol Los rayos del sol Van saliendo Música 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 Todas las aves de la selva Que se junten hoy conmigo Porque solo y tristemente Vengo a darte mi saludo Música Los pajarillos con sus trenos Y un guilguero con su canto Se contó el enamoroso De mi apasionado llanto Música Los carrenales y alondras Mariposas y palomas Ya se ponen muy pendientes Para ver si ya te asomas Música Linda princesa Perfumada por la Roma Música De aquellas flores que cortaba el valladán Música Como soy pobre no te ofrezco mil fortunas Solamente en mis canciones Princesa para ti va Música Un saludo para todas las damitas Música A cada paso veo tu imagen Y me pongo muy gustoso Porque gozar de tu amor Sería yo el hombre más dichoso Música Música Porque solo tu eres dueña de mi amor Tú bien lo sabes Música Yo no soy pueta de alta fama Solamente aficionado Espero que no murmures mis versitos mal cantados Música Ya me despido dominando mis pasiones Música Música Hay mi tristeza lo que digo en mis canciones Música Música Solo te pido que comprendas mis razones Y también te lo suplico que un amo los corazones Música Música Sucede el día dos de mayo Que desgraciado Que desgraciado ese día Mataron a un campesino El pobre no la debía Fue un cobarde marihuana El que le quitó la vida Música Alfredo así era su nombre Nativo del Corindón Radicado en Telo Loapan Era hombre de corazón Nunca pensó que el destino Le jugara una traición Música Concepción Alfredo Solano Sale el plan de trabajar Con rumbo a Chilacachapa Refresco iba a despachar No pensó que va a su casa Sin vida y va a regresar Música Fue el año noventa y dos Cuando Solano murió Cuando Solano murió Con escopeta del doce El cobarde disparó Y apodaban el venado Al que a Solano mató Música Fuiste hombre de trabajo Música Y amigos muy respetados Luchando siempre a la vida Te gustó el trabajo honrado Te tocó la mala suerte Con ese hombre desarmado Música Familiares y tu esposa Siempre te recordarán Hermanos también tus hijos Siempre han pensado Siempre han pensado vengar Si no te matan penado Oh Dios tendrás que pagar Música Los Gavilanes Del Limón Del Limón Había una joven muy rica y muy bella Música Se dedicaba solo a su trabajo Música Había dos ricos que la enamoraban Música También un joven que diario pasaba Música Era muy rica pero sin paquete Música No presumía ni por su belleza Música Pero esos ricos que la enamoraban Música No lo eran firmes como la pobreza Música Su mero nombre era Blanque Estela Música Música Era muy linda toda como estrella Música Pero esos ricos que la enamoraban Música No imaginaban pensamientos de ella Música Música Como eran ricos llenos de dinero Música 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 Lucidas cosas ella le ofrecía Música Música Ella aceptaba por no dar desaire Música Música Pero a que pobre memoria tenía Música 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 Si todo el tiempo el rico es fortunado Música Y el hombre pobre siempre es despreciado Música Música Uno decía Blanca yo te sueño Música Música Por mi dinero quiero ser tu dueño Música Música En eso Blanca Estela contestó Música Música Fíjate joven de eso no hay razón Música 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 Yo por dinero eso jamás lo haría Música Música Yo quiero un hombre que me ofrezca amor Música Música La gran peña se escogió su sendero Música Quiso el cariño no quiso el dinero Música Música Porque hombre rico siempre es de dos caras Música Música Y hombre pobre es honrado y sincero Música Música El hombre pobre su amor le opreció Música Música Con gran cariño y amor le aceptó Música Música Los hombres ricos muy enfurecidos Música Música De siempre el pobre con el se casó Música 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 En ondas diamantinas Los pájaros cantando Pulsando en mi camino Por vez primera vi Música Música Una mujer divina Que anuncia mi destino En mi memoria existe El nombre de Beatriz Música Música Yo vengo cual piloto Música 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 Pues yo fui aquel pilguero Que habita en la pradera Música 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 La vida afecta y talle Que adorna su sonrisa Me da de su el hechizo Su faz de colibrí Música Luego siente en mi pecho Que en mi corazón la quiso Le dije que la amaba Y en vano es para mí Música 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 Tus labios te amapola Tu rubio y casto pelo Dejaron cautivada La fe del porvenir Música 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 Me dijo así la ingrata Muy celebre y lironda Música Según leí en su carta Que me mandó un ayer Música En ti no creo nada Todo es mentira y broma Tu amor es pasajero Y no puedo creer en él Música Adiós mis ilusiones Que bromas nunca fueron Música Adiós Beatriz hermosa Despídome de ti Música Voy a cruzar el mundo Llevando tu recuerdo Te ruego hasta la tumba No te olvides de mí Música 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 Que echo los ojos Música Los que tiene esa linda joven Que estoy mirando Música Música Que miradita Música 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 Es tan bonita Música Su hermosura Me ha deslumbrado Con sus encantos Música Es tan bonita Música Que le voy a hablar de amores Yo la voy a convencer Música Que cuerpo, que cara Que ojitos bonitos Ojitos que provocan El fuego del amor Que cuerpo, que cara Que ojitos bonitos Ojitos que provocan El fuego del amor Música Que chulos ojos Son los ceros Son los ceros Que alumbran mi alma Cuando me miran Música Cuando me miran Música Música Parece que estoy soñando Y no quiero amanecer Música Que cuerpo, que cara Que ojitos bonitos Ojitos que provocan El fuego del amor Que cuerpo, que cara Que ojitos bonitos Ojitos que provocan El fuego del amor Música 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 Música